¡Suscríbete! 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 Que lo hacía la mujer, que el voto fue la mujer, que los votos se dirán, que el voto fue la mujer, que el voto fue la mujer, que la boda es la mujer, que los votos se dirán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces es como una lucha desde hace mucho tiempo y tenemos que hacernos visibles que ellos, por ellos, es que hasta cierto punto nosotros estamos en nuestras condiciones. Son como una traba para la sociedad y para todo, desde mi punto de vista. Gracias por ver el video.